Bueno, esta fiesta tan importante de la industria siempre está vestida con los mejores empresarios y en este caso la Cassiana siempre presente. ¿Cómo anda usted? Muy bien, espectacular. No es para tantas los mejores. Bueno, ¿cómo anda la empresa? Muy bien, en pleno crecimiento y desarrollo. Estamos en una etapa de ampliando, estamos ampliando la fábrica porque crecimos en litros, así que estamos a pleno. Ah, muy bien. Yo te voy a decir una cosa, siempre te lo digo, ¿no? Y yo sé lo que quiero decir en cámara. Tienen uno de los mejores dulces de leche, para mí el mejor dulce de leche que hay en el país. Gracias a ustedes ha aumentado como 20 kilos, pero no se puede decir que no es ese dulce de leche, es impresionante. No, la verdad que está saliendo muy bien, no sé si probaste los saborizados ya. No, no, algunos sí, sí. Me había hecho probar. Chocolate, menta, naranja y run. Pero ahí voy a volar. Ahí, salir rodando. Sí, bueno, ¿y te has presentado algún concurso? Bueno, ahora la semana que viene tenemos el concurso de Tandil. Van a estar, sí. Presentamos 8 quesos. Así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, ¿cuántos años tiene la casiana ya? Y este año cumplimos 36 años. Qué bárbaro, ¿eh? La verdad que sí, un orgullo poder seguir manejando esta empresa maravillosa que me dejó mi viejo. Y la verdad que un grupo de gente fantástico que me ayuda a manejarla, porque solo no podría nunca el apoyo de la gente, de mi señora que me banca estando en Mar del Plata y yo viniéndome acá, así que la verdad que muy bueno. Bueno, qué orgullo, ¿no? Poder seguir la empresa familiar y hacerla crecer, ¿no? La verdad que sí, es un desafío. Hoy en día constantemente la presión del personal que quiere que sigamos creciendo. Entonces, bueno, con mucha ayuda de ellos yo me animo a seguir haciendo cosas, abriendo locales, creciendo en la planta. Así que, bueno, muy lindo desafío. ¿Y en algún momento pensás en exportar el luceleche? Yo digo que yo lo he exportado ya, porque lo he llevado de regalo cuando he ido a España, pero muchos dicen, ¿por qué no lo llevan? Llega ya alguna marca muy reconocida, pero la casiana podría andar muy bien. Sí, la verdad que no me he metido a hacer todo el trámite de exportación. La fábrica está en condiciones porque está habilitada por Senasa, todo eso, pero estoy muy bien posicionado en el mercado de la provincia de Buenos Aires y no tengo ganas de complicarme a exportar. Aparte hay un tema de crecimiento, necesita más leche, ¿no? O sea, no es tan fácil. No, por ahí necesitaría tener una línea de producción continua, que hoy en día tenemos un proceso muy manual, muy artesanal y para los volúmenes de exportación me parece que no estamos preparados. Y eso hace la calidad también, ¿no? Lo artesanal, lo que uno siente el gustito de lo casero parece. Y ni hablar, ni hablar eso, se envasa a manos, se hace muy a la antigua, eso le hace tener ese sabor, cambiamos un poco la fórmula, ahora le dimos un toque más suave al dulce de leche y bueno, seguimos avanzando día a día. Yo siempre recuerdo que hace muchos años que empezamos emprendedores, la primera nota se la hicimos a la casiana, nos invitó Villarmo, está en ese momento y fue inolvidable para mí. Viste la primera nota que uno hace un programa y nos dio mucha suerte, así que bueno, llevamos muchos años y es una familia, toda la familia tuya, que la queremos realmente mucho y nos orgullece que se esté yendo muy bien. Bueno, muchas gracias. Pasamos todos ya por el frente de la fábrica, bueno, me quedo, quedé yo ahora por último, los últimos serán los primeros, así que bueno, por suerte quedé al mando y bueno, es un orgullo haber continuado donde estuvo mi viejo, mi vieja y mis hermanos. ¿Cada tanto vas a Mar del Plata a jugar algún partido de volei? Pues de extraño me dijeron. Sí, sí, voy a Mar del Plata, vivo en Mar del Plata, vengo acá a jugar al volei y cada tanto viajo a Brasil también. O sea que uno no deja la pasión por el deporte. No, no, no. Mi primer amor es el volei. Esto que hago de la empresa también lo adoro porque me encanta, pero lo que siento jugando al volei me parece que no lo siento con nada.